Queremos que la audiencia se lleve buenas prácticas. Me estoy llevando mucho justamente algunos valores para aplicar en mi día a día, en mi emprendimiento y también me encanta ver a tanto joven aquí reunido en una tarde pues con ganas de seguir aprendiendo. Este evento es bueno también para conectar con otras empresas, conectar con diferentes culturas, conectar con diferentes personas y ver de qué manera en conjunto uno puede trabajar y hacer de esto un mejor país. ¡Gracias!